La patrulla de caminos investiga cómo es que un carro que circulaba esta mañana por la autopista 94 fue impactado por dos balas. El conductor afirma que casi a las 4 de la mañana cuando se percató de los impactos, afortunadamente no resultó herido y las otras personas que circulaban por la misma vía quedaron también ilesas. El incidente sucedió en la zona de Lemon Grove a la altura de la avenida Massachusetts. Si usted tiene alguna información acerca de este caso, por favor llame a las autoridades.